Somos tu canal de idiomas RD. Hoy les vamos a enseñar la primera parte de las conjugaciones de los verbos antiguos. Quédate activo en el canal para que recibas la segunda parte. Verbo salir. Tiempo presente. Verbo salir. Tiempo presente. Yo salgo. Muy salir. Yo salgo. Muy salir. Tú sales. U salir. Tú sales. U salir. Él, ella saldrá. Liberal salir. Él, ella saldrá. Liberal salir. Nosotros salimos. Nosotros salimos. Nosotros salimos. Vosotros salís. Yo salí. Vosotros salís. Yo soltí. Ellos, ellas, ustedes salen. Yo soltí. Ellos, ellas, ustedes salen. Yo soltí. Verbo salí. Tiempo pasado. Verbo salí. Tiempo pasado. Yo salí. Muen te salí. Yo salía. Muen te salí. Tú salías. Ute salí. Tú salías. Ute salí. Él, ella salía. Ute salí. Nosotros salíamos. Ute salí. Nosotros salíamos. No te soltí. Vosotros salíais. Yo te soltí. Vosotros salíais. Yo te soltí. Ellos, ellas, ustedes salían. Yo te soltí. Ellos, ellas, ustedes salían. Yo te soltí. Verbo salí. Tiempo futuro. 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 Yo saldré. Muen pral salí. Tiempo futuro. Yo saldré. Muen pral salí. Tiempo futuro. Tú saldrás, él, ella saldrá, él, ella saldrá, nosotros saldremos, nosotros saldremos, nosotros saldrá, nosotros saldrá, ellos, ellas, ustedes saldrán, Ellos, ellas, ustedes saldrán. Verbo dar, tiempo presente. Yo doy. Yo doy. Tú das. Él, ella da. Él, ella da. Nosotros damos. Nosotros damos. Vosotros daís. Yo doy. Vosotros daís. Yo doy. Ellos, ellas, ustedes dan. Yo doy. Ellos, ellas, ustedes dan. Yo doy. Verbo dar, tiempo pasado. Verbo dar, tiempo pasado. Yo doy. Yo doy. Yo doy. Yo doy. Yo doy. Tú dabas. O te doy. Tú dabas. O te doy. Tú dabas. O te doy. Tú dabas. U te doy. Él, ella, daba. Le doy. Él, ella, daba. Le doy. Nosotros dabamos. No te doy. Nosotros dabamos. No te doy. Vosotros dabais. Yo te doy. Yo te doy. Vosotros dabais. Yo te doy. Ellos, ellas, ustedes daban. Yo te doy. Ellos, ellas, ustedes daban. Yo te doy. Verbo dar, tiempo futuro Verbo bail, temps fisi Yo daré Mue para el bail Yo daré Mue para el bail El, ella dara Li para el bail Nosotros daremos Nosotros daremos Vosotros dareis Yo para el bail Vosotros dareis Yo para el bail Ellos, ellas, ustedes darán Yo para el bail Ellos, ellas, ustedes darán Yo para el bail Verbo cantar, tiempo presente Vebo chante Tan present Yo canto Mue chante Yo canto Mue chante Tu cantas O chante Tú cantas O chante Él, ella, canta Li chante Él, ella, canta Li chante Nosotros cantar Nosotros cantamos Vosotros cantáis Ellos, ellas, ustedes cantan Ellos, ellas, ustedes cantan Verbo cantar tiempo pasado Verbo cantar tiempo pasado Yo cantaba Muen te cantaba Yo cantaba Muen te cantaba Tú cantabas O te cantaba Él, ella, cantaba Li te cantaba Él, ella, cantaba Li te cantaba Nosotros cantábamos No te cantaba No te cantaba Nosotros cantábamos No te cantaba No te cantaba Ellos, ellas, ustedes cantaba Yo te cantaba Yo te cantaba Yo te cantaba Verbo, cantar tiempo futuro. Verbo, cantar tiempo futuro. Yo cantaré. Muen pral, cantar. Yo cantaré. Muen pral, cantar. Tú cantarás. O pral, cantar. Tú cantarás. O pral, canté. Él, ella cantará. Libral, canté. Él, ella cantará. Libral, canté. Nosotros cantaremos. Nos pral, canté. Nosotros cantaremos. Nú pral, chanté. Vosotros cantareís. Yo pral, chanté. Vosotros cantareís. Yo pral, chanté. Ellos, ellas, ustedes cantarán. Yo pral, chanté. Ellos, ellas, ustedes cantarán. Yo pral, chanté. Verbo, hablar. Tiempo presente. Verbo, hablar. Tiempo presente. Yo hablo. Muen, palé. Yo hablo. Muen, palé. Tú hablas. U, palé. Tú hablas. U, palé. Él, ella, habla. Libral, Él, ella, habla. Libral, Nosotros hablamos. Nú, palé. Nosotros hablamos. Nú, palé. Vosotros habláis. Yo, palé. Vosotros habláis. Yo, palé. Ellos, ellas, ustedes, hablan. Yo, palé. Ella, ellos, ustedes, hablan. Yo, palé. Verbo, hablar. Tiempo pasado. Verbo, palé. Tiempo pasado. Yo hablaba. Muen, te palé. Yo, hablaba. Muen, te palé. Tú, hablabas. U, te palé. Tú, hablabas. U, te palé. Tú, hablabas. U, te palé. Él, ella, hablaban. Él, ella, hablaban. Él, ella, hablaban. Lí, te palé. Nosotros hablábamos. Nú, te palé. Nosotros hablábamos. Nú, te palé. Vosotros habláis. Y, tú, te palé. Y, tú, te palé. Vosotros habláis. Y, tú, te palé. Ellos, ellas, ustedes, hablaban. Y, tú, te palé. Ellos, ellas, ustedes, hablaban. Y, tú, te palé. Vervo, hablab. Tiempo, futuro. Vervo, palé. Tiempo, futuro. Yo, hablabaré. Muen, pral, palé. Yo, hablabaré. Muen, pral, palé. Tú, hablarás. U, pral, palé. Tú, hablarás. U, pral, palé. Él, ella, hablarán. Yo, pral, palé. Él, ella, hablarán. Yo, pral, palé. Nosotros hablaremos. Yo, pral, palé. Nosotros hablaremos. Nup, pral, palé. Nosotros hablaremos. Nup, pral, palé. Vosotros hablaremos. Yo, pral, palé. Vosotros hablaremos. Yo, pral, palé. Ellos, ellas, ustedes, hablarán. Yo, pral, palé. Ellos, ellas, ustedes, hablarán. Yo, pral, palé. Verbo, jugar. Tiempo, presente. Verbo, jugar. Tiempo, presente. Verbo, jugar. Tiempo, presente. Verbo, jugar. Tiempo, presente. Yo, juego. Mue, juez. Yo, juego. Mue, juez. Tú, juegas. U, juez. Tú, juegas. U, juez. Él, ella, juega. Le, juez. Él, ella, juega. Le, juez. Nosotros, jugamos. No, juez. Nosotros, jugamos. No, juez. Vosotros, jugáis. Yo, juez. Vosotros, jugáis. Yo, juez. Ellos, ellas, ustedes juegan. Yo, juez. Verbo, jugar. Tiempo, pasado. Verbo, juez. Tempo, pasé. Yo, juegaba. Mue, juez. Yo, juegaba. Mue, juez. Tú, juegabas. U, juez. Tú, juegabas. U, juez. Él, ella, juegaba. Le, juez. Él, ella, juegaba. Le, juez. Nosotros, juegábamos. No, juez. Nosotros, juegábamos. No, juez. Yo, juez. Vosotros, juez. Yo, juez. Vosotros, juez. Yo, juez. Ellos, ellas, ustedes jugaban. Yo, juez. Verbo, jugar. Tiempo, futuro. Vem, juez. Tiempo, futuro. Vem, juez. Tan, fiti. Yo, juez. Yo, juez. Mue, juez. Yo, juez. Mue, juez. Tu, juez. O, juez. Tu, juez. O, juez. O, juez. El, ella, juez. Él, ella jugará. Nosotros jugaremos. Vosotros jugaréis. Yo jugaré. Ellos, ellas jugarán. Yo jugaré. Ellos.